Diferente Soy Diego Bertoni y esta canción se llama Diferente Algunos hablan de libertad Otros la viven Algunos piensan mucho de más Otros de cine Algunos tienen mucho temor De ver su destino Otros se quitan la máscara Haciendo ellos mismos Luchar contra la hipocresía Para ser diferente Algunos tal vez quieran morir Sin haber nacido Otros quieren el barco dejar Sin haber subido Algunos tienen mucho que hacer Por ver que otros ya se han ido Algunos viven la oscuridad Yo prefiero el brillo Luchar contra la hipocresía Para ser diferente Luchar contra la hipocresía Para ser diferente Un saludo